¿Qué opinas de la inseguridad de Caña de Gómez se tiene que juntar para poder parar con todo este tema de la inseguridad? A ver, yo también soy damnificada y uno de los problemas es no tener respuesta. No tenemos respuesta para, o sea, de solucionar esto. Entonces, lo que yo creo es que todos nos tenemos que comprometer por la seguridad de Cañada, de todos, porque eso es preferentemente. O sea, es la primera marcha, me parece que, bueno, que por lo menos tuvo su gente que ha venido a expresar su necesidad de seguridad y de cuidado de la sociedad misma, ¿no? Mirá, a mí me parece bárbaro esto. El tema es que es como decimos todos, hay que comprometernos entre todos, ir todos para el mismo lado, sin miedo. A mí me parece que la gente también tiene miedo. Pero bueno, todos juntos yo creo que vamos a salir adelante. Vamos a ver. No, estuvo bien. Por ser la primera estuvo muy bien y esperemos que la segunda sea más organizada. Contame vos. No, bien. Me parece bien que la gente se movilice por una causa justificada, ¿cierto? Y bueno, lo importante sea que la próxima reunión acompañe aún más a la gente. También, como decían los chicos, contenta que la gente entienda que tenemos que reclamar, movilizarnos, pedir que nos cuiden. Y bueno, por lo que escuché, la próxima se va a hacer a la Casa del Senado. Así que vamos a seguir participando. No, lo que me parece es que Cañada hoy no tuvo la convocatoria que esperábamos. O sea, a lo mejor hubo poca información, pero si no nos comprometemos un poco con la ciudad... Viste, yo esperaba mucho más gente, honestamente. Y lo estábamos hablando con la gente que vino. Bueno, bueno, si no nos comprometemos, bueno, después tenemos los problemas, ¿no? ¿A vos te pareció una cantidad menor o no tan importante? Sí. ¿Vos esperabas más? Yo calculo que sí. Yo creo que es positiva la convocatoria. Es la primera. O sea que, bueno, si hay una segunda, que la gente participe más. Porque hoy a mí no me afectó, pero nadie está libre de nada en esto. Así que yo lo vi positivo, por supuesto. En la segunda tiene que haber el triple de gente. No la gente sentada en los bares, como que nunca... Nadie sabe cuándo te va a tocar. Esto es así. Bueno, sí. Y por otra parte, sí, las leyes están hechas para los ladrones y no para nosotros. Después está la parte política. Bueno, todo tiene que ver con todo acá. Porque si todos pusiéramos un granito de arena, la intendencia, el senador, los demás arriba, el jefe de la policía, y cambiaran un poquito la ley y los jueces, creo que tampoco es imposible lograr eso. Creo que la gente... Es el pedido de la gente. No es que es uno, dos, no. No. Puede ser que ayer a las cinco de la tarde apuñalen un chico. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Cuándo se vio esto en Cañada de Gómez? Yo tengo 50 años, nací y me crié acá. No podemos salir a la puerta a sentarnos a tomar fresco. No. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Cerrar todo con candado. No. Yo lo vi positivo, ya les digo, espero la próxima, que la gente se tome conciencia, para que, bueno, se pueda cambiar un poco y podamos vivir un poquito más tranquilos, porque tenemos hijos, tenemos nietos, y por los hijos de los demás, porque no solamente pensar en nosotros mismos, hay que pensar en los demás también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!